Buenos días, Buru. Voy a llamar a Mourinho, que me ha dicho el venancio que le quedan dos telediarios. Sí, Mou, ¿ya tiene usted hecha las maletas? Que todavía no ha terminado Caranca de hacérselas. No se enfade, pero deja usted aquí más enemigos que un ministro de Hacienda. Es que ha sacado al equipo de sus casillas. Que hay millones de aficionados que quieren que siga. Sí, los del Barça y los del Atleti. Es usted el entrenador de los récords. Con usted en el banquillo del Madrid, el Barça ha ganado más títulos que nunca. Y el Atleti ha ganado su primer derbi en 14 años. ¿Y para qué ha estado usted con la duquesa de Alba? Ah, para ver si le daba algún título. Que Ancelotti va a flipar con el madridismo. No, mire, los que van a flipar son los madridistas con Ancelotti. Porque él sí que tiene educación. Ya me colgo. Ya ves, Buru, así están las cosas. Y como te lo cuento, voy a ir llamando al Chelsea para darles el pésame.